Muchas personas viven en la oscuridad, alejadas de Dios, en una constante búsqueda de una palabra que les dé esperanza. La Viña Medios es ese medio que busca llevar la verdadera luz, aquí a luz de la que nos habló Jesús algún día. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú puedes ayudar a que la luz se siga extendiendo, depositando tu donativo en tu sucursal de Bancomer más cercana, al número de cuenta 0188-938121, 0188-938121, a nombre de Codipac AC. La Viña Medios